...que era el 10% de ese bosque. Esta loma se llama Atiquipa. ¿Algunos habéis escuchado Atiquipa? Busquen en internet, busquen imágenes, y van a ver este bosque ahí. Yo la conozco personalmente. En 2009 me fui para allá. Cuando yo me fui salí de mi Villamaría, llena de charco, barro, o el pato lleno de barro. Me dijeron que allá también era bien húmedo. Cuando llegué, estaba caminando por este bosque y levantaba polvo. Sin embargo, a pesar de que es casi 5 veces más seco, según los biólogos, hay este hermoso bosque. Entonces imagínense cómo habrá sido Villamaría cuando había árboles. ¿Saben hasta cuándo hubo árboles acá en Villamaría? Hasta 1916. Había bastantes. En ese año instalaron el tren Lima-Durín a carbón, y en Lima hubo un déficit de carbón, porque la abuelita planchaba con plancha carbón. Las panaderías, las fábricas de vidrio y todo. Y el tren se comenzó a llevar todos los árboles de acá. Ese tren trasladaba el material para hacer cemento en Lima. Lo trasladaba a estas lomas. De las famosas lomas de Atocomo. ¿Saben lo que produce este bosque allá actualmente en Atiquipa? Miren esta maravilla. A la mano derecha acá es una pequeña caída de agua. Miren lo que produce este bosque con la lluvia que vimos abajo. Esa caída. A ver, acá hay una persona que lo quiere ver con más detalle. La quebrada se llama Infiernillo. Cuando vayan allá, vayan a esta quebrada. Es fascinante. ¿Por qué ocurrió? Aquí está yo. No tengo idea. Parece que sí. Muy bien. Y acá a la derecha hay un arbolito que está sin ramas y un humano que se crie tarzán. Ese soy yo. El árbol, cuando lo vimos, este árbol es Villamaría. No es Atiquipa. Este árbol es Villamaría. Y llegamos cuando ya lo estaban descuartizando el podrio. Todavía hay algunos árboles, por si acaso. Si van a Lomas de Lúcumus, que es parte de este complejo, van a encontrar todavía algunos árboles, pero en una ruta creo que no se ha abierto al público. Si son biólogos, de repente, les pueden dar un permiso especial para ir ahí. Pero más o menos por ese sitio, un poco antes, en unas quebradas antes, hay todavía árboles así, que todavía tienen copas, hojas. Esto indica que estas lomas sí efectivamente producen árboles por sí solos. Gracias al agua de niebla. Estos bosques permitían que en el pasado bajaran de la sierra los guanacos, porque acá en Trabajal de Lurí han encontrado cantidad de huesos de guanaco en las tumbas prehispánicas y en la época de los cazadores. También bajaba este animalito muy simpático, Bambi. Es un venado que también vive en Estados Unidos, pero allá crecen más, porque allá hay menos radiación solar, necesitan más piel para producir vitamina D, porque allá tienen que crecer más allá. Acá son más chiquitos. Pero su carne cura del cáncer, cura de diabetes también. Gracias. 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 Gracias.